Tampoco te crees que la cosa es como la pinta, ¿oíste? Yo pensando que estaba cumpliendo mi sueño, llegando a Estados Unidos, estaba enfrentando mis peores pesadillas. Porque cuando llegué a Estados Unidos me fue mal. Yo caí en la droga mal, ¿me entiendes? Yo estuve en una droga mala. Yo de llegar muy... ¿Sabes? O sea, a lo mejor si hubiese... Porque cuando yo llego a Estados Unidos no tengo familia. No tengo de que voy para Casa de Luisillo dos semanas en que lo que consigo trabajo. Solo solo. ¿Entiendes? Yo tenía que ir para una iglesia, a donde me ayudara a conseguir trabajo, o para la calle. ¿Entiendes? Entonces yo llamé a un pana que vivía en Estados Unidos, que se había ido como mismo yo, que vivía en Florida. Bro, necesito ir para tu casa. Porque yo había venido con cuatro panas del barrio. Pero cada cual cogió su camino. Uno tenía una tía. La tía no me puede meter a mí en su casa tampoco a vivir. ¿Entiendes? No es así. ¿Sabes? Entonces cada cual tiene que salir adelante como puede. Entonces yo fui para Casa de ese pana y el pana, desgraciadamente, no era un carpintero. A lo mejor si hubiese sido carpintero, me hubiese hecho carpintero. El pana andaba... ¿Sabes? No lo culpo. Estaba metido en la droga. Y cuando yo llego, yo lo veo por las noches. ¿Qué tú haces? No, no, no. A principio parece que él no quería que yo lo viera, pero yo vivía con él. Entonces, bro, bro, ¿qué tú fuma? Estaba fumando crack, amigo. Estaba fumando piedra, amigo. No es dique marihuanita y después periquito. Crack, amigo. Y yo lo probé y después me volví peor que él, el diablo. Y después lo quería dejar y yo no. Y después yo lo quería dejar y él no. Y así vivimos como seis meses. Ya llegó el momento que yo lloraba, ¿me entiendes? Porque yo vine a un país a trabajar, a salir adelante, a ayudar a mi mamá, para mandarle dinero, para que pueda comer. Y estoy haciendo todo al revés. ¿Entiendes? No me pelo, no trabajo. Porque busqué los mil dólares y me botaron del trabajo. Porque no tenía permiso de trabajo hasta los tres meses. Solo tenía que esperar los tres meses para poder trabajar. Bueno, ¿salvaste la casa de tu mamá? Lo cual está bien. No, salvé el carro. El carro, el carro. ¿El carro, no? El carro, no. La casa era de él. Él la pagó. Lo que estaba en juego era el carro. Lo que estaba en juego era el carro. Si yo no pagaba esos mil pesos, se quedaba con el carro también. Ya, ya, ya. Ah, ya entendí. ¿Cuánto tiempo entonces después lograste salir del crack? O sea, que estaban peleando ahí. Estuve seis meses mal de mi vida. Seis meses y dije... Seis meses que hoy en día mi mamá me dice, no sé cómo te pudiste salir de tal droga cuando tú necesitas asistencia médica para eso. ¿Sabes? Hay gente de Luisito, hay gente que se interna diez veces y no sale de una droga tan fuerte. Entonces, yo siento que Dios me puso esa prueba en ese tiempo para que no me pase ahora. Que tengo dinero para comprarme un kilo de droga y morirme. Y perder mi carrera y perder todo. Que ahí sí me mato. Entonces, ¿quién me hace un cuento a mí de droga? Nadie me hace un cuento de droga porque yo pasé lo peor. Oye, ¿y qué es lo que te hace adicto al crack? O sea, ¿cuál es la sensación? Tú sabes que el crack se hace con perico. Se cocina el perico. Es como la parte fea del perico. No, no, no. Es la parte, güey. El crack es carísimo. O sea, no es como... El crack es como perico. Se cocina a veces con baking soda, bicarbonato de sodio o con amoníaco. Lo hacen los morenos que vendían mucho eso para allá. Entonces, es una droga que se fuma como en una lata o en una pipa. ¿Me entiendes? Y cuando tú jalas de la primera vez, es como... No puedes escuchar ruido. Tienes que estar callado en el baño. Están tocando como que algo raro. Mal. ¿Me entiendes? Como que si de una sola te hubieses metido 500 pericos. Wow. Estás muy como que muy loco. Muy loco. Muy loco. Muy loco. No puedes hablar. Es una loquera. Sí. O sea, no escuchas. Sí, escuchas. Lo que es todo. Tiene que estar bajito. Si, por ejemplo, estamos en crack y el teléfono suena como que te asusta. Baja eso, baja eso. Como que estás paranoico. Como que muy empiricado. ¿Cuánto tiempo te dura este efecto? Eso dura a veces 20 minutos. Por eso es que es tan... Y es muy cara. Muy cara. Y aparte es fácil para el cuerpo decir otro. Sí, 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 sí. Uy, qué horror, güey. Fueron los peores meses de mi vida. Y ahí yo terminaba de hacer esa droga y lloraba. Mi mamá en Cuba estaba mal porque las madres sienten. Las madres, aunque tú no lo creas, las madres saben que algo está mal contigo. Y estando lejos, ella no pudiera hacer nada, ¿sabes? Oye, ¿y cómo se supera la adicción? O sea, que... Bueno. ¿Viste como tal a la terapia? No, nunca fui a terapia. Nomás se lo pedí a Dios. ¿Cuál fue el punto en el que llegaste? Llegué al punto en el que me vi al espejo, que me vi así todo peludo, feo, llorando. Le dije, Dios, sácame de esto, por favor. No quiero terminar en la calle, no quiero ser un vagabundo, no quiero ser un drogadicto. Y llamé al pan mío, que vino conmigo por la frontera. Estaba viviendo en Arizona. Ya tenía carro, tenía apartamento, había salido adelante. Le dije, bro, estoy mal. Necesito salirme de esto. Necesito ir para tu casa un tiempo para yo salirme de esto. Donde yo no conozca, donde venden drogas, donde yo no conozca a nadie. Y el tipo me dijo, ven para acá. Y me fui a Arizona. A 2000 millas de Miami, donde no conocía a nadie. ¿Cómo te fuiste? ¿En camión? Me fui en avión. Él me pagó el vuelo, él me lo pagó. Ah, guau, qué guau. Me ayudó, me ayudó, le debo mucho a él. Entonces, me metió en su casa, empecé a salir para la discoteca, para los antros. Empecé a pelarme, empecé a trabajar, empecé a grabar música. Ponerte guapo. Empecé a grabar música, a ver la vida. Porque yo me la pasaba en un baño. O sea, ese pana te sacó del hoyo y te puso... Exacto. Y Luisito, de la nada, como en 30 días, la vida me pone a prueba. Y por razones tuve que volver a Miami a la casa del mismo pana. Guau. Y el pana todavía estaba en eso. Y yo, bro, estuve así de volverla a probar. Estuve hablando, al mes fui a Arizona y me regresé en 30 días. Estuve así, me fui de la casa. Ahí fue cuando yo dije, yo tengo huevo. Y me fui de esa casa. Y me fui para la casa de Marito, otro pana. Que también estaba metido en eso y se había salido. Éramos como un grupito. Pero ya se sabía quitarle. Y yo, Marito, mira, yo quiero ir para tu casa porque este pana todavía está en esto. Y yo no puedo seguir en esto. No, ven para acá. Y ya, ya después sí fumo mucha mota. Me gusta la mota. Claro. Incluso, después que me voy para Arizona, empiezo a salir. A mí me gusta hablar claro porque yo lo que quiero es que los muchachos que estén en droga hoy en día se miren en mi espejo. Y digan, guau, se puede salir, ¿me entiendes? No lo cuento. La gente dice, yo no sé para qué tú cuentas eso. Le digo, bro, yo lo cuento porque soy un guerrero y porque me pude salir. Para que la gente se mire en mi espejo. ¿Me entiendes? Y salga adelante. Entonces. Gracias.